Música Buenas noches Cristian Estamos hoy festejando Día del hincha, 12 del 12 Y bueno, queríamos agasajar un poco a los socios que viajan y que están, que están en la peña ayudándonos así que bueno, venimos acá a festejarlo Este año era muy eleccionario entonces estábamos medio como en stand by porque no sabíamos que iba a pasar en este sentido estuvimos yendo a los viajes que hacemos siempre, cada vez que buscamos el local eso fuimos yendo, fuimos llevando gente a los partidos después de los demás era muy relativo todo a los eleccionarios fuimos a una campaña estuvimos yendo y viniendo muchos viajes en ese sentido estamos ayudando hoy estuvimos regalando unos helados a los chicos que que terminaron en el jardín tanto en el jardín como en el corazón como en el arco iris y a su vez a la gente de Cañada al jardincito de Cañada también estuvimos ayudando estamos moviéndonos con la gente de Cañada para tratar de ayudar en algo más pero bueno, todo eso está encaminado hoy por ejemplo también al socio que traía un alimento no precedero para después repartirlo en el comedor o no sé si los chicos de Cañada tienen algún otro allá vamos a estar regalándolos son chicos de Cañada del Trébol y la gente de acá la mayoría son todos socios hay dos o tres que no son socios que insistieron en venir nosotros queríamos ser algo más reducido más para el socio que nos decían por favor queremos ir habilitamos pero solamente algunos amigos han llegado nada más vamos a ver si podemos continuar estamos tratando de sumar más gente a la comisión nueva y bueno seguir trabajando para el socio y para Boca este año ya que tenemos un nuevo presidente hay que trabajar acorde con ellos nosotros por ahí con la federación teníamos un camino y bueno tratamos siempre de seguir ese camino porque pertenecemos por ahí a la federación pero bueno este año todavía no sabemos nada están asumiendo mañana así que no es muy bien todavía no estamos muy bien empapados en el tema quiero agradecer a toda la gente de Pelerini a la gente de Cañada del Trevo que estamos llegando nosotros con los socios y a la familia a los amigos a los dos chicos que cocinan que cada vez que les digo muchachos hay que hacer un asado o algo siempre están así que a ellos a todos ellos a la comisión están siempre presentes y a la la yo Gracias.